A las 18 horas puntualmente se dio inicio al escrutinio definitivo de las elecciones del pasado domingo. Este escrutinio está presidido por el Tribunal Electoral Permanente de la provincia. Se va a extender por los próximos días hasta agotar todas las observaciones y las presentaciones que formulen los distintos apoderados y que sean resueltas por el Tribunal Electoral Permanente. ¿Cuándo tienen tiempo para presentar, hacer presentaciones los distintos partidos? Bueno, sé que ya hay algunas presentaciones que van a ser resueltas por el Tribunal y hay que ver cómo se va desarrollando este escrutinio definitivo que en los próximos días, yo creo que va a durar por lo menos entre dos y tres días. Finalizado esto, se elabora un acta con los datos definitivos, los cuales van a estar publicados en la página del Tribunal Electoral de la provincia.